Evangelio de hoy, miércoles primero de febrero del 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6 En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él? Les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe, y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.